La playa El mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel La playa estaba desierta El mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Chibiribiri, po 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 Chibiribiri, po 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 Chibiribiri, po 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 Para ti María Isabel Chibiribiri, po 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 Chibiribiri, po 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 Chibiribiri, po 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 Para ti María Isabel En la arena te vi tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena te vi tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Chibiribiri, po 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 Chibiribiri, po 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 Chibiribiri, po 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 Para ti María Isabel Chibiribiri, po 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 Chibiribiri, po 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 Chibiribiri, po 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 Para ti María Isabel Y no que no se podía Claro que se puede oiga Chibiribiri, po 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 Chibiribiri, po 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 Chibiribiri, po 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 Para ti María Isabel Chibiribiri, po 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 Para ti María Isabel Y agarramos vereda, primo